Bien, el Movimiento Rescate Democrático tiene la intención hoy frente a la Junta Central Electoral de depositar un expediente donde solicita el reconocimiento como un movimiento independiente. Ciertamente la Junta Central Electoral tiene unos plazos para lo mismo. Nosotros entendemos conforme al artículo 16 de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticos que hay plazo para depositar porque la ley plantea un año antes de las elecciones ordinarias, cosa que sería en este caso cuando el interés para elecciones congresuales y presidenciales sería entonces el 19 de mayo de este año 2023 porque las elecciones serán el 19 de mayo de 2024. En ese sentido estamos en plazo legal para lo mismo y estamos depositando conjuntamente acá en Representación del Rescate una instancia solicitando el reconocimiento de esta organización con el nombre Movimiento Rescate Democrático.